Y estamos en Francamente, Kenia Velázquez, con una invitada esta vez nada más. Hola, muy buenas tardes. Sí, está con nosotros Alejandra Aguilera Cano, que bueno, ha estado aquí en ocasiones anteriores para hablarnos del emprendimiento social. Gracias. Bienvenida. Gracias. Y bueno, justamente hoy estás convocando a quien quiera participar en esto que has llamado Ducaxión. Ducaxión, así es. Platícanos, ¿qué será eso? Sí, bueno, realmente nosotros hicimos una pequeña encuesta dentro del grupo de Make Sense, que es de donde nosotros estamos activando todas estas iniciativas de emprendimiento social. Y pusimos cuál sería el principal reto social o ambiental que a las personas les gustaría tratar a través del emprendimiento social para hacer un plan 2016. Entonces, pues con mucho ánimo y con mucha felicidad también salió la educación como primer lugar. Que los jóvenes y las personas no tan jóvenes están muy preocupadas por el tema de educación. Entonces, a nivel internacional, Make Sense, tanto en París, que es la base, como en otras ciudades que está instalada, también tiene este plan de hacer del emprendimiento social, que es un campo muy, un espectro muy grande, hacerlo muy dirigido hacia lo que las personas realmente están interesadas. O sea, ¿es su propia educación lo que les está preocupando o en general el nivel de la educación en la sociedad? En general es la educación en todos los ámbitos. Le he llamado educación porque el emprendimiento social tiene como base el aplicar nuevos modelos transformadores de cualquier cosa que estemos hablando, desde ingeniería, desde tecnologías, desde cómo combatir la pobreza, es acción, no es llevarlo realmente a las personas. No es un estudio que se quede en el escritorio, sino traducirlo en cosas. Exactamente. Lo queremos traducir a cosas. Este es el primer grupo de trabajo. Y precisamente, como nosotros queremos, es que las soluciones vengan de las personas. Las soluciones no se pueden quedar solamente en alguien que las piensa y se bajan hacia la sociedad, sino que las soluciones vengan desde la propia sociedad y se implementen para la propia sociedad. Esto es nuestra base que se llama inteligencia colectiva. Y entonces, bueno, esta es una primera reunión como para establecer las bases de lo que será. Exactamente. Es una primera reunión. Muy felizmente hemos tenido convocatoria y hemos tenido gente que se ha comunicado conmigo diciendo, yo quiero ser parte de esto. ¿Lo publicaste en redes sociales? Lo publicé simplemente en las redes sociales, como un evento. Y entonces esto se ha estado viralizando porque hay muchas personas interesadas, desde académicos, hasta personas que trabajan en instituciones de gobierno, hasta estudiantes, hasta personas ya con una trayectoria en la educación muy marcada, como personas que no tienen nada que ver dentro de la educación. Lo que vamos a hacer aquí es un grupo de trabajo multidisciplinario, en donde es la nueva innovación de la educación, donde vemos cuáles serían las posibles soluciones. Pues todavía no sabes qué va a pasar. Va a pasar lo que ahí se discuta y se decide las líneas de acción. Todavía está abierto, por supuesto está abierto. Vamos a tener hoy la primera junta de trabajo, que va a ser a las 6 de la tarde en la Biblioteca Central Estatal. Aquí la del Forum. Exactamente, la del Forum. ¿Participan las instituciones como la Biblioteca o la Secretaría o la Dirección de Cultura? Es lo que queremos atraer. Por el momento creo que buenas personas están llegando, buenas personas se están dando cuenta de este movimiento y a una próxima vez queremos ya sacar un grupo de trabajo e invitar verdaderamente a las personas que estén interesadas en el grupo, en el tema de educación. Pero la educación vista desde, bueno, las políticas públicas, educación vista desde cómo los emprendedores sociales pueden proponer alternativas interesantes y rompir esta forma de ver la educación en común y comienzo como la vemos, sino que estamos buscando nuevas alternativas, estoy buscando nuevos espacios de educación. La biblioteca es un espacio de educación. Conozcamos qué están pasando en nuevos espacios de educación, cómo integrarlos entre sí. O sea, más informales que formales, no escolarizados, no académicos. Es que tiene que ser un conjunto de todo. Y entonces, bueno, esta invitación está abierta para todos los que estén interesados en educación. Y no solamente en educación, sino cómo el emprendimiento social puede abarcar el tema de transformar la educación desde nuestra propia creatividad, como seres, como personas y ciudadanos interesados en la educación. ¿Qué esperas tú como resultado de esta reunión? ¿No puede ser que se origine una discusión ahí donde no acaben de aterrizar ideas, aunque haya muchos conceptos en el aire? Sí, 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 sí. La verdad sí creo que podemos llegar a discusiones. Simplemente que en el ámbito del emprendimiento social nosotros pensamos en hacer. O sea, bueno, hubo un momento donde pensamos. Y hay muchos buenos pensadores en el tema de educación, pero hoy, ¿qué tal? Para concretar. Para concretar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce el actuar? Porque así, yo me imagino que hay muchos pedagogos, muchas personas muy, muy, pues ya metidas, intelectuales dentro del campo de la educación. Pero ahora, ¿cómo traducimos esto? A verdaderamente llevarlo a las personas con un método de gestión y administración de alto impacto, de alto impacto para la sociedad. Entonces, me sorprende porque no solamente es Guanajuato, estamos nosotros en mucha coordinación con lo que está pasando en París, estamos en mucha coordinación con lo que está pasando en la Ciudad de México, estamos muy felices de que muchas personas estén hablando de una educación digital y cómo las tecnologías pueden ayudar a la educación digital, pero también fuera de lo digital que está pasando y que deberíamos empezar a proponer. Entonces, el método de trabajo de nosotros es proponemos, vemos, proponemos, y en el plazo de un año queremos hacer que esas acciones se coagulen, verdaderamente se cocinen y tener ya propuestas. Echarlas a andar. Echarlas a andar. ¿Se dan un año? Sí, sí, claro, es un proceso y no queremos que sea hecho al vapor. No. Queremos que sea un proceso pensado y un proceso, sobre todo vinculado con diferentes puntos de vista, qué es lo que nos interesa. No es mejorar la educación, es transformar la educación con diferentes puntos de vista. Necesitamos no solamente a pedagogos, necesitamos a ingenieros, necesitamos a artistas. O una maestra, ¿no? O maestras, que saben qué es la educación. Necesitamos a diferentes, un entorno de diferentes personas colaborando para verdaderamente no quedarnos en la misma propuesta de la educación como siempre, sino una propuesta. O un discurso. O el mismo discurso, sino que, por ejemplo, si traemos ingenieros, si estamos abordando con economistas, si estamos abordando con personas que tienen un perfil muy diferente al que se está normalmente viendo la educación, pueden abordar y pueden integrar esos conocimientos, hacer nuevos modelos de educación. Estamos utilizando mucho en Make Sense una cosa que se llama diseño, un diseño centrado en el ser humano. Verdaderamente pensamos que la educación tiene que ser y venir de lo que el ser humano necesita. Y eso ya tiene mucha connotación de diseñar o rediseñar, la reingeniería de la propia educación. Y pensamos que viene de las personas. ¿Quiénes han respondido a la convocatoria? Bueno, me encanta. ¿Está seguro que van a ir hoy? Bueno, cualquier persona que quiera participar, bienvenida. Realmente no tiene que tener ningún tipo de conocimiento sobre educación, sino que podemos juntos hacer una inteligencia colectiva. Se ha comunicado con muchos amigos de Make Sense que tienen temas desde biología, desde que son biotecnólogos, hasta que son emprendedores sociales en el movimiento de los makers. Otras personas que están muy metidas en el tema de cultura y arte. Y otras personas que están más en el tema académico. Entonces yo pienso que con esto vamos a hacer un grupo de trabajo muy bien cimentado, en decir, bueno, somos pluridisciplinarios. Y vamos a hacer, a partir de esto, mi valoración es que puede llegar a ser algo muy grande. Algo muy interesante. Hay que partir con ese espíritu. Hay que partir con ese espíritu. Con una gran ambición. Con una gran ambición. Y bueno, bienvenidos todas las personas. Esto no es cerrado, es abierto para todo el mundo. ¿Qué necesitan llevar? Nada. Ahorita un cuadernito, no sé. Muchas ideas. Ideas. Más bien nosotros generamos lo que generamos con Make Sense son ideas. A veces se parte de un diagnóstico. Aquí no hay tal, lluvia de ideas, digamos. Seguramente como cualquier persona que está dentro de la sociedad conoce, ¿no? Ciertamente un diagnóstico, tal vez no muy intelectual, pero sí sabe qué está pasando. Entonces, pero nosotros partimos de las ideas que pueden transformar. De la creatividad, más bien que nosotros pensamos que las efetemos. Falta a la sociedad, una creatividad que cree. Porque si sabemos mucho de un sistema, tal vez hasta nos abotamos más a seguirlo como está. Es algo más rígido. Más rígido, ¿no? Queremos ser muy flexibles en la creatividad de las personas, lo que pueden ellos abordar. ¿A qué horas? Es a las seis de la tarde, nuevamente en el... La biblioteca. En la biblioteca central. ¿El aula que, cómo se llama el salón? ¿Vas con celos? Vas con celos, sí. Ahí vamos a estar. Incluso quien le dé algo de curiosidad para ver cómo están las cosas, pues que se asomen, ¿no? Sí, exactamente. Por supuesto. A ver si comprometan. Alguien que tenga un interés en la educación. Bueno, ¿no? Y ya están amarrados para siempre. ¿Van a continuar? Sí, 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 sí. Vamos a continuar. Las primeras acciones, hoy primeramente es conformar el grupo y a ver quién le interesa y quién, en verdad, está comprometido con esto. Y a partir del grupo se van a delimitar, se van a... ¿Traerás algunos conferenciantes o gente que los retroalimenta, los enriquezca, los motive? Sí, es primero el grupo y luego ya con más, un poquito más consolidación, queremos traer a expertos, obviamente, en tema de educación, queremos traer a gente experta en temas de emprendimiento social, en temas de creatividad y de innovación social también, para que nos retroalimenten, ¿no? Este es el concepto que queremos abordar desde la inteligencia colectiva del grupo. Pues mucha suerte, mucho éxito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y te iremos siguiendo como por vayan avanzando las cosas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Me encantaría compartirlo con todos ustedes. Salve, muchas gracias. Gracias, Salve, es todo por hoy. Muy bien.